Hola a todos chicos, y bueno, voy a poner esto en pausa un momento, van a ver... Porque llevo ya unos cuantos intentos de grabar esto, y no se veía bien la pantalla. Vale, ahora se ve perfecto, y se supone que tengo un audio, lo voy a probar... Vale, se supone que tengo un audio... ahora mismo, perfecto. El micrófono de los chinos funciona, bueno... Este es un juego que se llama... voy a ponerlo en pausa aquí también... Se llama F1 Grand Prix, es de recreativa, por si alguien se lo pregunta... Que ya me han preguntado por Skype si es de PSP o... Bueno, hay una versión de Super Nintendo, de Famicom, creo que, de la versión japonesa de la Super Nintendo. Y de... no sabía yo eso que había, de PSP, hay de PSP, según un amigo. Entonces, voy a jugar en Free Run, en Italia. Con el McLaren de Ayrton, que bueno, ya ha hecho una carrera y... De infarto, pero no se ha grabado bien, desgraciadamente. Y bueno, a ver la clasificación, porque... De infarto también la clasificación... Y me ha pasado lo mismo, en la misma curva. Bueno. Más emoción. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué forma de tomarla, eh! ¡Uf! Pues para el error que he tenido, bastante, es bastante. Sí, sí, de aquí no. Sí, a dos décimas del noveno, que el noveno siempre es... 26,4 el tiempo del noveno. Entonces, bueno, salgo en la parte mala. Eso es lo que no me gusta de salir en... En posiciones pares, creo que es. Que es algo... ¿Veis? Esta es... Diría yo... ¡Umm! Diría yo, esta es la parte buena. ¡Uy, no! ¡Qué fallo! Bueno, he ganado una posición de momento. No, no, ahora la pierdo, la pierdo. La pierdo. Bueno, desastre parece ser de carrera. Aunque ahora llega el Hammer... Ahora Hammer Time. Bueno, esto me hace mucha gracia que les encierras y los puedes engañar totalmente a la IA, pero bueno. Bueno, ahí... Bueno, 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 bueno. ¡Qué exhibición! Bueno, si quedara en podio, solo pido podio, eh. Ya sería... Ya sería perfecto, eh. ¿Vamos? Sí, 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 sí. Bueno, 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 bueno. Ah, me ha cerrado la puerta. Bueno. Venga, el compañero. Me he confundido. Como ha girado, me he confundido. Bueno, está ahí el podio, eh. Está ahí el podio donde el compañero... El compañero está en podio y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo yo también. Bueno, ahí... Ahí te quedas, compañero. Bueno, ¡Ey! No me cierras tú también, cabrón. ¡A la tira! Anda, 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 anda. Venga, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, aleán! Bueno. Ese de adelante es el primero, ¿vale? No digo nada. Bueno, el doblado, haciendo las suyas. Tienen que hacerle una página de frikipedia al doblado de... Al típico doblado que te jode la carrera en F1 Grand Prix. Para mí que el juego pone los doblados solo para que no puedas ganar la carrera. Es una estrategia de ventas. Bueno, de ventas. Bueno, espérate, espérate. Que se aprieta esto, ¿eh? Bueno, no llego, no llego, creo. No llego. ¡Uy! ¡Buff! ¡Buff! Final de infarto total, ¿eh? Pero es que Monza, Monza es lo que tiene. Es un circuito muy, pero que muy... Muy difícil. Y entonces... Claro, las distancias... Es que en Monza las distancias son mínimas. Mira a lo que he pasado. A tres décimas del delante. Bueno, ha ganado Nairgen Mansell. Bueno, podio... Está bien, ¿eh? Saliendo décimo primero. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera hecho la pole? Si hubiera hecho la pole me hubiera escapado. Pero vamos, eso está clarísimo. Bueno, me voy a poner aquí a A todo el rato. El 25-4 ha sido espectacular ese tiempo. Bueno, me voy a echar aquí dos monedas, hombre. Dos carreras me voy a echar. El objetivo aquí es ganar o hacer una carrera espectacular como la de ahora. Es que la de ahora no. El que me diga que no ha sido una carrera espectacular es que está ciego. Diversamente, como lo dijo Montoya a Schumacher. Si no has visto... No, no me acuerdo como lo dijo, pero no sé qué. Que estaba ciego también, si no había visto eso. Vale, la he hecho bien. La salida de las lesmos. Que era lo más complicado para mí en ese momento. Entonces ahora, parabólica se me da bastante bien. Me he hablado porque... Digo, solo falta que hable. Y que... ¡Oh, tiempazo, tiempazo, tiempazo! Solo falta que hable y... Y me pase lo... Bueno, puedo pasar... Sí, sí, está en la parte que me gusta. Entonces, puedo remontar bastantes posiciones ahora mismo, eh. Creo, eh. Creo yo. Venga, vamos. Primero, primero, primero. Primero. ¡No, cabrón! ¡No! Bueno, vuelvo a la posición inicial. Esto es muy... Muy típico en este juego. Hacerte un salidón. Espero que te encierren. O si no... Ahí estamos, hombre. Vamos. Bueno, que le engaño. Venga, May. Venga. Venga. No, 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 no. Dios, qué carrera, eh. Qué inicio de carrera. Dios mío. Ay, sí, mamá mío. Qué inicio de carrera, eh. Bueno, toca Night Gell Mancher. Uy, 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 uy. Night Gell Mancher que corre como el demonio, eh. Que corre como... Como el diablo Night Gell Mancher en este juego. Bueno, y en la realidad era rapidismo. Uy, ha pensado que me quedara un segundo. Digo, joder. Estoy jodido. Bueno, a ver si nos quitamos a este Benetton de encima. Porque menudo pesado, tío. El coche ese. ¡Guau! Qué adelantamiento. Muy parcial de mi caja. Quien era... A su mancher. Y bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Muy bien, doblado. Así sí, así sí. Así sí, doblado. Así sí. Hombre. Vamos a comparar. Vamos a... Ahora mismo es que soy un misil en pista, eh. Vamos a ver el doblado. ¿Qué hace? Que me la lía, que me la lía. Bueno. Me estoy escapando, pero bueno. ¡Hostia! Faltaba hablar, tío. Tiempozo, eh. Para estar en carrera y pasarme en... En parabolismo. ¡Cabrón! Esto es lo que crees que no gane, tío. Esto es lo que crees que no gane, pero... A no ser que pase muchas cosas. Un cumulo de cosas. ¡Primero! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Tiempozo! A dos segundos he dejado a Nils... ¡Ah, Nils o Piquete era encima! ¡Toma! ¡Toma, Mansell! Bueno. Carrera, ¿qué destacar? Pues bueno. Que... Carrera buenísima. Y de infarto además, porque... Hemos pasado a Mansell, pero como que los doblados no están muy contentos con eso. Y ya está. Carrerón de Senna. Cochazo en McLaren, de verdad. Pilotazo Senna. Y bueno, que... No sé. A ver, lo de que no te deje pasar el... El... Rival lo entiendo, pero los doblados. Los doblados, eso sí que no. Eso sí que no pasa. Eso no es pasable. Así que bueno, voy a dejaros aquí con... El podio. ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, voy a dejar aquí con el genio absoluto. Ayrton Senna. Y una curiosidad de este juego es que... Si ganas, yo que sé. Si ganas con Nigel Mansell... Sí que levantadme la copa Senna. Pero... El mono se supone que es el de Williams. Y bueno, la escena del campeón del mundo... En este juego es... Es increíble. Esa escena es... No me acuerdo en qué año era, cuando ganó Senna el Mundial. Que se pone ahí a quitar el champán y a tirárselo a la cámara. Y bueno. Impresionante, de verdad. Bueno, vamos a dejar aquí. Y vamos a guardarlo aquí como... Y... G... Y P. Bello. Simple, obviamente. Y bueno... Tres segundos más rápido, eh. En la verdad. Bueno. Un placer de haber hecho este vídeo. Y espero que lo hayáis disfrutado mucho, 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 mucho. Y venga. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.